ahorita va a lijar la masilla el otro pedazo está lijando la masilla para que la agarre bien para que no quede toda borroñuda después la lija así se volvió los chicos son los naritos mirad está caliente ahí amigo, que no aguante amigos seguimos con la reparación de la lancha y ahí está el chamaco haciendo una mezcla ahorita haciendo una mezcla para lo que es la lancha y agradecerles a todos amigos a los que estuvieron ahí ayudándonos a la reparación a Maribel Hueso, a Jason Galvez, a David Rivera y a la amiga Katy González que me había escapado saludarla en el video pasado pero aquí estamos ya amigos diciéndoles mil gracias y agradecerles a todos por su apoyo, por su ayuda muchas gracias amigos la verdad que ya primero dio, vamos a andar la lancha con todo de regreso y vamos a seguir con el proceso de la lancha amigos estarla lijando y echarle lo que falta es el catalizador si y para que es que sirve ese catalizador para que seque rápido para que seque rápido si te pasas te te quedas muy rápido no alcanzas a si le echas mucho no alcanzas no alcanzas a tirarle la la resina se seca rápido con este calor que hay si está fuerte el suelo hay que llevar una medida para no perder mucho por poquito por poquito para irlas tirando acá abajo si le echas una botella más grande y le echas un poquito más catalizador bastante catalizador ahí se queda pegado en la botella la botella queda y con este calor lo termina de de cocer digamos rapidito se pega y sin echarle catalizador será que para que no pega esa onda se pega pero no o esta o esta las del finado o cari que hay que tirarle arena para que se pegue no hay ni eso este sabe de esa onda amigo ya tiene años de estar enfibrando ya la resina casi se va acabando ya y todavía hay otro hoyo hay que curar falta la hielera pero primero Dios ahí va a abundar ahorita pues ahí estamos amigos dándole la gracia a los amigos que hicieron echaron la mano allí para para terminar esto ahorita todos los caibiles andan pescando la caibilada de Queen andan pescando yo me he quedado por aquí que no fuimos a pescar porque iba a esperar al muchacho este que me inicia a reparar la lag para allá casi vamos a ir en este barco estamos pendientes amigos vamos a seguir con la el video para ver que ya vaya raspando la fibra aquí está la pintura miren amigos esta es la pintura esta pintura me la regalaron bueno se la regalaron a un hermano mío y él me la regaló a mí esa pintura es cara pero ya la regalaron yo estaba quitándole la lija a la a los palcos ahí después le va a tirar la pintura la pintura creo que le echan catalizador también pero no agarra huya pero había pesquita ahí no agarra para tirarle pintura todita una lancha hay que rasparla todita todo hay que rasparla chiquitillo trabajo si pues está ya echándose la pintadita en él La pintura, pero está fuerte, hacesísimo el sol, exagera, ha pasado fuerte. Está demasiado fuerte, anda a tocar el Chejo, mira, el pollo, tu hermano, ve, el pollo, mira los videos del hermano Chejo, anda a tocar el parchecito ese que te digo que quedó gris, anda a ver como quedó. Vamos a ver como está de caliente, anda a tocar, a ver porque esta mezcla calienta demasiado, quizás donde está evaporando. Vamos a ver como está caliente, a ver porque esa mezcla queda así, caliente, caliente. Vamos a pegar, a ver que será. Y aquí está la hielera también, miren amigos. También alcanzó para echarle a la hielera para pegarle unos medios retos ahí. ¿Está caliente? No, este ya no, este ya secó bien. Es que se pone caliente cuando todavía no se empieza a secar. Este está más calientito, mira, porque como este lo he hecho después. Y gracias a Dios que con lo que nos regalaron, sobró amigos para también pagarle a la hielera. Para echarle una pulidita a la hielera porque andaba toda desposolada. Este trabajo cuesta amigos, fíjense que hay que tener todas las herramientas, pulidoras, cinceles, hay que saber mezclar. Y cae un trabajo de todo el día. Cae todo el día a tirar el chamaco ahí en el trabajo. ¿Qué pasó? ¡La calentó! Muy despacito huele, dicho. Un candado la mordió a la almeca ahí. Un candado la mordió, mira, Dios la mordió. Un candadito y una jaiba la había mordido, amigos, por eso iba a ir a ver, pero ya la habían despegado ya. ¿Lagartillo, madre, la llena? Un candado la había mordido, hermano. Pero ahí vamos ya al rescate, va Lagartillo. Ya dándole los últimos retoques a la hielera. Un candado, la llena. Un candado, vente. Un candado, ¿verdad? Un candado, ¿verdad? a esto no le vas a echar pintura a esto no le vas a echar pintura la pintura esta fue la ultima que se echó amigos para mover vean vean miren miren ya esta lista lista vean aqui vean vean este es polvillo vean polvillo vean vean estos asi no tienen que quedar y ya vean vean como se ve aqui esta voy a tener que lijar estallado vean estos fueron los ultimos que se le dieron a la lancha ya casi ya casi va a eso la vas a dejar que se seque para que se seque rapido vean 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 vamos a embrocala porque alla andan un ah no tres cuartos venga ayudalo aqui bicho ayúdenme embrocala vean 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 estallado sali una para la por al monta y caramba pero no creo que hay que agarrar arena ya y que de éste la ponemos así como te digo yo medio si es que ya está cerca démosle papi chollemos un poquito para abajo para que para tirarla para este lado un poquito choyemos la pago vamos a choyemos un poquito para abajo para tirarla para este lado vamos a ir tú ya démosle espérate 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 si me puede ya 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 ahí se va digo yo voy a escuchar amigos y y y Gracias. 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 Está siendo grabado por Rescate y Peja 503 ustedes. Van a salir en video famosos lo van a hacer. Y aquí con esto le estamos dando... Terminación a los... a la a la lancha amigos ya casi que casi punto le ponemos punto y final yo creo que a mí me va a tocar las palas después y que ya es tarde ya hay esta quizás es la que cuál será que aquella es la que vota suyo esta que da la violera rescue y pescue porque yo creo que así hasta aquí la vamos a dejar amigo yo le voy a dar terminación a esto porque mi mamá va a tener un evento ahí van a tener un culto aquí en la casa y entonces no se puede estar levantando el polvillo este que levanta ahí porque van a estar ahí en el culto y no se puede eso la vamos a dejar allí y yo creo que la voy a raspar después voy a ver si consigo una pulidora para pegarle una raspadita ahí ahí ya casi no falta nada ya oye ahí solo la pulidora se le pasa y aquí también aquí ya solo la pulidora se le corta esto y ya y aquí ya está el trabajo hecho si quieres como aquí ya solo esto solo medio la vas a raspar de aquí va si quieres la dejas allí un chamaco que ha dado de traerme una pulidora la raspo yo mañana mejor le trapo también allá como allá dejo lo de medio emparejales vaya ahí ya la puedo hacer yo ese esa galladita ya porque para no le están levantando ya mucho polvillo vayan todas y dejémosla ahí así la vamos a dejar amigos y después yo le voy a pasar la pulidora aquí y no es mentira miren miren no es mentira lo que él dice miren ve ya está seca ya creen que pero estamos pendientes amigos y no olviden suscribirse les agradezco grandemente amigos a los que me colaboraron ahí a todas las personas que nos ayudaron a todo esto y todavía falta lo último pero lo vamos a pegar en otro pedacito así que no olviden suscribirse al canal de rescate y pesca 503 y bendiciones y